Dulce Poder El Estado de Sorceria www.unf journalist.com www.unfomba.org 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 Es decir, eso me que notas ¿Y esas dos? Hay ondas que se desaparecen cuando es cuarentena o onda de tormenta, el papel hígnico y el agua voy a estarse limpiando el culo con otra cosa y estar tomando coca-cola tomámonos a tu casa a tu casa me cayo el mero lao si le gano, si le gano, si le gano, si le gano tomá, es el de la mía es el de la mía wey nos revivemos al mismo... es lo que puse adentro oiste ma es el de la mía, es el de la mía, es el de la mía, es el de la mía wey son dos yo me decidí vivir metros antes, perro y eso que le sapeó un snipazo el que te dijo no, son dos mal no jodas, quitó un equipo pero llevo dos perros abatí a los dos, abatí a los dos, abatí a los dos es demasiado no me da que es tuya atrás tuyo uy, adiós, pocho Uy, guaputa, loco Lindo, es que es increíble como matan tan rápido Es demasiado lo rápido que matan, loco No me da chiste, fui de joven Bueno, joda Sí, una vez lo llame por teléfono Para el COVID Para el COVID, ¿cómo se hace el feita? En el juego, estilo Michael Jordan COVID A veces toca ver No vieron que Ice Cube Pero dijo el COVID Ice Cube Ya no tengo miedo, ya Nos carrearon Yo ya ni voy a hacer nada, la verdad Que la juegues sobre el tema de No, fregué y no es que a donde querían ustedes estaba Hugo ¿A dónde, poche? Ahí donde estaban ustedes antes No sé cómo se apareció uno A ustedes ni le disparó Para mí que, como vio que estábamos dos Para jugar el Ghost Recon Nunca te lo compraste, Manolo Vamos, ahora estoy pensando Para que no sé No, no, no Bueno, bueno, casi Le desintalé el win Corre Manolo, corre Manolo Que ahí te van donde yo estaba Corre, corre Bueno, no te preocupes, perro Que ustedes entran Y le digo No, tengo más chaleco Uy, hue putas, son dos Vaya, su perro No Tómala Tómala Yo no sé, pero Yo como que no le quiero caer de frente Ni yo Vámonos, pues Mamá estaba viendo si se asomaba de nuevo Pero Me lo volví a batir Si estaba pendientes Bajaba una copa En unos lugares Y ahí viene gente Pero atrás de jardeada Para volver a subir Renancite No, fregué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó llevando el puto? Sí Sí, pero hoy de regreso ¿Y qué se hizo ese maricón? No sé, pero Cerca de esa casa No me reíba Hay temor Y se me reí cerca Muerto ¿Dónde está la gente? En cárcel No va, ¿qué es acá? Bien de gente No sé dónde Mira, loco ¿Qué bien es? Esa es una puta Esa es una puta Esa es una puta Esa es una puta Yo me maté a uno Es que ha subido con pistola Está tocadísimo Muerto Bueno Está uno en la casa Está uno en la casa Está uno en la casa Ah, Dios mío Uy Bueno Esa puta Se los parió Mira Venganme, venganme, venganme Yo tengo tocado a uno El que se echó a pocho Pero no sé qué se hizo No, ¿sabes qué me sirvieron? Gallo Pinto Y Arroy Frijol Está uno en el separado Por Dios, perro León Una vez que anduvimos patinando Loco Y el maje nos dijo Que era porque Creía que por el gran monchi Que no habíamos comido En todo el día Dime que Como que guante Como que monchi Boludo Que mentira Que No fregué Y son dos Mateo a uno Mateo a uno Mateo a uno Mateo a uno Que mentira Que robo Para que una chagranada Máje Gracias Hay un par Ahí va, ahí va Mándolo Mándolo Ojo Soy un máquina Soy un máquina Soy un máquina Soy un máquina Mateo a todos Ahí, hermano Mateo a los dos Mateo a los dos León Mateo a los dos Aquí, en el campus Wer Bueno, ese hermano no lo haka. Se refundí la tapa. Muy fuerte, muy fuerte. Vamos a hacer esto, vamos a tapar. Mira, el mando no hay. Quítate una caja de munición, ve. Va, va, va. Ahí anda. Re rata. ¿Lo está pinchando? Bárbaro. Le pinchaste. Aquí está, aquí está. Aquí está. Con flaca, con flaca. Dale, 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 que lo va a estar. Se está reviviendo, se está reviviendo. Se está reviviendo. Se está reviviendo. No ganamos en un mes. Gané con 500 de p... No ganamos en un mes. Qué lejos, qué lejos. No ganamos en un mes. No ganamos en un mes. Lágrame, Diego. ¿Cuántas me he hecho a parro? Verde. De cuatro. Ah, bueno. Uy, no fue eso. Uy, me dispararon a mí, qué feo. Oye, ¿por qué me caí? ¿Por qué me caí en la cuerda? ¿Qué pasó? Oye, le cortaron la cuerda. ¡Opa! ¿Opa? ¿Opa? ¿Y eso? ¡Qué virgón!